La verdad es que el sector no está pasando uno de sus mejores momentos debido al colapso que existe en el puerto de Arica, que desde nuestro punto de vista consideramos que es intencional. El dirigente de transporte pesado internacional Gustavo Riva de Neira denunció que más de 600 camiones del país se encuentran parados en el puerto chileno de Arica debido a la persistente demora en la carga y descarga de mercadería. Debido a que la terminal portuaria de Arica está generando demoras en las faenas de carguillo y descarguillo de los camiones, un tema totalmente recurrente desde hace un año y medio, tal vez un poco más atrás, y esta situación no está pudiendo encontrar una canalización que viabilice, que operativice, que dinamice el comercio exterior boliviano. Riva de Neira recordó que este problema es muy recurrente en el puerto chileno, donde incluso los paros y vacaciones de los trabajadores portuarios también ocasionan retrasos. El día de hoy existen camiones que no pueden descargar desde hace 20 días atrás la carga de minerales para poder embarcar. La dinámica del comercio internacional hace de que se muevan entre 600, 500 y en algunos casos hasta mil camiones. El perjuicio por día son aproximadamente 25 dólares por camión. A esto hay que sumar la cantidad de días que se están quedando por la cantidad de camiones que están. Son pérdidas considerables. Existiría una suerte de abuso por parte de las líneas navieras que operan en el país, debido a que no hacen cumplir el decreto supremo de uso de contenedores, además de que los costos por la sobreestadía de mercadería en Arica se hacen insostenibles para los camioneros bolivianos.